con la papa consejo nacional de protección a la familia mexicana maestro jesús fernández chávez más que afiliación de vehículo extranjero seguro de daño contra tercero anas seguro teléfonos hay 22 116 37 28 22 382 97 bueno buenos días buenas tardes buenas noches comentamos dicho esta afiliación lo que están viendo aquí está a un lado del del covach ahí está el covach contra esquina del covach aquí es también aquí están afiliándose ya de los carros extranjeros a filete aquí autos motos cargas pesadas con la conseja nacional de protección y familia mexicana seguro de conseja civil civil y daño a tercero para que vayan viendo otro poquito más módulos de verificación de vehículos extranjeros abrieron a la red a cambio abrirse a las 8 de la mañana y van a cerrar a las 6 de la tarde para que se vengan para acá ahorita para hacer todos los trámites que se ocupan bueno vamos a seguir aquí entre un poquito más bueno ¿Puedo dar por si? ¿Y que es lo que ocupan para hacer el trámite de esto? ¿Para la remisión? Para la remisión ocupa el cargo y el título del capital ¿Y cuánto es el costo? El costo es de $250 ¿$250? ¿De qué hora van a estar aquí? ¿De 8 a 4? ¿De 8 a 4? ¿A las 6 de la tarde no? ¿A las 6 no hay dicho en la radio? De 8 a 6 En la semana estuvimos de 8 a 6 Ah, bueno, no sabía No, yo era mucho impreso, pero yo quedé a las 4 Sí, sí, sí Vemos que vienen llegando Ah, bueno, está bien, gracias pues Gracias ¿Está bien? Bueno, como ven, ha dicho que estuvieron la semana aquí afiliando con los carros Aquí está, mira Aquí está, mira Soy Jesús Rocha Estamos en 3 canales Soy nuestro amigo Rochonblog Ya están llegando los carros ahí para que vayan viendo Bueno Hasta la policía municipal anda aquí también, miren Se acaban viendo otro poquito Bueno Bueno Ya vamos siguiendo con esto para hacer un poquito Bueno, fin del video Pero No Si La 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 La